¡Eh, eh! ¡Ay, mera! ¿Qué es lo que tiene el chocolate en el cuerpo? Ay, yo no sé qué tiene ella Que cuando camina por la calle en medio Todos los hombres la contemplan ¿Qué es lo que tiene el chocolate en el cuerpo? Ella lo que tiene Oye, pero mira la morena Cómo se menea y no Y no se desespera nunca, dice Qué rico sería pasarte la regüita Por tu barriguita, tu citarita Y como dice, grita, grita Y apretadita Qué rico sería pasarte la regüita Por tu barriguita, tu citarita Te pido Y como dice, grita, grita Y apretadita Qué rico sería pasarte la regüita Por tu barriguita, tu citarita Hermano, hermano que te lo diga Qué rico sería pasarte la regüita Por tu barriguita, tu citarita Camina Mano más arriba, dice Qué rico sería pasarte la regüita Por tu barriguita, tu citarita Por tu barriguita, tu citarita Qué rico sería pasarte la regüita ¿Qué rico sería pasarte la regüita? Hey, 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 hey Mira que tú estás rica Camina Hey, hey Oye Pa' pasarte la regüita Ay, pa' pasarte por dónde Mira que tú estás rica Ay, pa' pasarte por dónde Hey, hey Ven, 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 ven Mira que tú estás rica 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 Vamos para allá Vamos para allá Ven Pa' pasarme la regüita Mira que tú estás rica Lo que tú querías Ven Ven Tú sabes que te ganas Fa' pasarme la regüita Príncipe, mira que está arriba Dice ¡Oye!